La policía, a ver, a ver, mire, mire cómo, estos señores, este es un abuso, señores, es un abuso, o sea, la ley está para subir las tarifas de los peajes, está para que hagan lo que les dé la gana y no quieren hacer cumplir lo que dice el convenio, el contrato que tienen con estas empresas privadas. Estamos acá en el peaje, este peaje es el peaje de acá de, saliendo de Barranca, la parte de arriba, a ver, un segundo, nos estamos apersonando, como ustedes pueden ver, el tiempo de espera se ha excedido, están con 20 minutos de espera, perdón, señor, ¿qué peaje es este? Este es de Fortaleza, ya, el peaje de Fortaleza, no paguen, no paguen, no paguen, acá está el peaje de Fortaleza, a ver, a ver, señores, acá hay un reglamento de los peajes, hay un reglamento, señor, 3 hasta 5, no, no paguen, no paguen, ya, escúcheme, hay un reglamento, ya han pasado 20 minutos que los carros están en cola, ya, así, llámelo al gerente, señorita, llámelo al gerente, no van a pagar, no paguen, señor, no paguen, así como nos quitan la plata del impuesto, que respeten el reglamento que nosotros tenemos, ya, a ver, llámelo al gerente, no paguen, señores, no paguen, díganlo, señor, que no paguen, son unos sinvergüenzas, cobran los fletes, mire, 20 minutos, he contabilizado, estamos con 20 minutos, esta grabación va a ir al Ministerio de Transportes y a la Ocitrán, la Ocitrán, la institución que está encargada de velar el orden de los convenios que tienen estas instituciones con el Estado, esta es una reverenda con chudez, mire la cantidad de carros, 20 minutos cronometrados, acá no deben pagar, es lo que dice el reglamento, pasan de los 5 minutos, no pagan, llámelo al gerente, que lo llame al gerente y que venga la policía para constatar, que venga el patrullero, porque la policía está en la obligación de hacer cumplir la ley, la norma, no van a pagar, señor, es lo que manda el reglamento, ustedes quieren que se cumpla el convenio, igual tienen que cumplir, que venga la policía, llama gatito la policía por favor, que venga el patrullero, y van a constatar, ya, esto se va a ir al Ministerio de Transportes, tape mal, como van a abusar así, cobran los peajes que les da la gana, suben, que venga la policía, a ver, a ver, mire, mire cómo, estos señores, este es un abuso, señores, es un abuso, o sea, la ley está para subir las tarifas de los peajes, está para que hagan lo que les da la gana y no quieren hacer cumplir lo que dice el convenio, el contrato que tienen con estas empresas privadas, este es un abuso, mire cómo trancan acá la vía, mire, está todo trancado, acá las señoritas no quieren dar razón, señorita, usted conoce, usted conoce la parte del reglamento en el convenio, cómo está estipulado, usted sabe sobre el tiempo de espera, están en la obligación de abrir y dejar pasar a los carros, llame por favor al patrullero, la policía, así como yo. Señores, acá estamos con el libro de reclamaciones sobre el incidente que ha pasado hace minutos, donde hemos contabilizado son 25 minutos, prácticamente que nos han retemorado ahí, esto constituye incluso, está tipificado como un delito, en la prohibición al libre tránsito, el reglamento dice bien claro, a ver, pásame el libro de reclamaciones, señorita, por favor, ¿perdón? No, 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 estoy en una vía pública, no, no, señorita, usted es funcionario, usted creo que trabaja acá en el, entonces usted no me puede decir si puedo firmar o no, y si estoy, si no estoy en mi derecho, llame a la policía, llame a la policía, es nuestro derecho, usted me puede firmar porque usted está en un trabajo, no es su vida privada, señorita, usted está en un trabajo, entonces usted equivocada, infórmese mejor, señorita, voy a, deme el libro de reclamaciones, ¿no quiere darme el libro de reclamaciones? Ya, permítame, yo no me hago ni un problema con usted, póngame acá el libro, usted trabaja acá, pues señorita, usted le estoy pidiendo información, usted no quiere dar información, le pregunto, ¿usted conoce el reglamento sobre el contrato que tiene el Estado con los privados? ¿Sabe? ¿Sabe sobre el tiempo de espera? ¿Cuánto tiempo está permitido esperar? No me grabe, señorita. Señorita, yo le pregunto, ¿usted trabaja acá, señorita? ¿Usted se molesta? Porque esto el país entero tiene que saber cómo trabajan los peajes, ¿me entiende? Señor, hay señalética o analética que está prohibido tomar fotos y grabar, por favor. Señorita, discúlpeme, esta es una vía que es un contrato que tienen ustedes con el Estado, todo, todo lo relacionado con el Estado, señorita, es público, entiéndame eso. Hay un derecho en cuanto a la ley de transparencia, señorita. Permítame su lapicero, grábalo. Usted puede grabar, porque la rica se está grabando. Usted trabaja acá, señorita. ¿Pero y qué tiene que ver? Usted tiene que dar información, ¿cómo, cómo qué tiene que ver? ¿Qué le da a usted? No me responde nada de lo que le estoy preguntando. Acá no hay gerente, no tiene un gerente usted. Pero para cobrar, ahí sí está el gerente. Gracias. Número 2 Gracias por ver el video.